Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Adriana Zabegra, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventureros. En cámara sin cheque de seguridad, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, y doce. ¿Cómo se siente Adriana? Muy bien, feliz. ¡Bien! ¡Jerda! 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 ¡Uno, dos, juega Adriana, duro, 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 duro! ¡Sombre, dale, dale! ¡Sombre, dale! ¡Sombre, dale! ¡Sombre, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!